Lo único que exigen es lo que consideran justo. Poco más de 180 comerciantes, socios del Centro de Abastos Nuevo Futuro, ubicado en el barrio 3B de Alto Trujillo, realizaron una protesta en el frontis de la sede de Cofopri. Ellos exigen los títulos de propiedad del inmueble que ocupan para vender, ya que aseguran que hace tres años pagaron más de 70 mil soles para tal derecho y hasta ahora nada. Hace tres años que hemos pagado a todos los socios, somos 184 socios y hemos pagado, con el fin de recibir nuestro título, pero al visto que ha pasado el tiempo nos están engañando. ¿Aproximadamente cuánto han pagado cada uno? Es cerca de 400 soles. Y no nos entregan nuestro título, nos vienen mintiendo, esperen, esperen y nunca nos dan nuestro título. No hay nada, no hay nada. Cofopri nos dice que esperen, que esperen y nos postergan, nos postergan. Los comerciantes aseguran que se sienten engañados por la entidad debido a la demora del trámite para sus títulos. El hecho los perjudica ya que no pueden acceder a ningún crédito financiero que ayude a impulsar los negocios que tienen. ¿Se sienten engañados? Sí, engañados porque ellos nos han dicho que ya les van a dar, les van a dar el título y no nos han dado ningún tiempo. ¿Pueden acceder a préstamo, mi Martín? No, nada, a préstamo porque no tenemos nuestro título. ¿Esto afecta el desarrollo de ustedes mismos? Claro, afecta el desarrollo de nuestro avance, de nuestro mercado. Ellos no descansarán hasta formalizar cada uno de sus negocios. La dirigencia del mercado conversó con los representantes de la entidad para buscar una solución. En los próximos días se sabrá los resultados.